La mejora del sector Entonces nosotros estamos esperando Que recibir la ayuda De ellos Que ya que ellos nos van a dar esta ayuda Porque también cumplan con otras funciones Tú me decías, tú tienes un pliego de demanda Sí, tenemos un pliego de demanda Nosotros desde anoche empezamos a preparar Una serie de medidas Porque nos enteramos que el presidente venía Y ellos nos mandaron a buscar Y nos dijeron que le entregáramos este pliego de demanda Que ellos nos van a dar solución Y que en realidad nosotros lo que queremos es El diálogo, si olvidan el presidente Esto se puede solucionar Y nos ayudan, nos resuelven Este grupo O parte de este pliego de demanda Pero nosotros no tenemos ningún inconveniente Porque lo que queremos es el bienestar de esta comunidad ¿Cuáles puntos ustedes están pidiendo? Bueno, mira, nosotros tenemos La canalización de la laguna de La Balsa La Balsa es una laguna que desde que se inunda Mira, todas las casas También solicitamos la reconstrucción de las calles aledañas de las aceras y los contenidos Un área deportiva La iluminación Y también algo que no puede quedarse Que es la inclusión de la empleomanía del sector en ese centro tecnológico Eso nos corresponde a nosotros A esta junta de vecinos Y al grupo de personas de aquí O sea, ustedes no se ponen al centro Sino que también le arreglen las calles No, nosotros no nos ponemos porque eso es beneficio para nosotros Lo que queremos es que también Lo que ellos hagan aquí Sea beneficio para la comunidad Mira, esta calle Ustedes consideran que una calle debe estar en esta situación Intransitable, ¿no? Ahí se va a construir un centro Beneficioso para todos nosotros Pero también las obras colaterales deben ser hechas Las calles, las aceras, los contenidos Y la ayuda Porque este es un barrio pobre Y esperamos que el presidente Se socialice Se sensibilice también Y ayude a este sector Que es un sector muy pobre Y que necesita De esa ayuda No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.